Oye Marcel, a propósito de videos y esto de las redes sociales que se transforma también en una herramienta protagonista en las campañas, sobre todo de los independientes, me gustaría revisar este otro video donde vemos a otro Marcel Claude, no siempre a ese Marcel Claude con el sueño más fuerte, te voy a preguntar de eso después. El serio Marcel Claude. Queremos ver ahora a este Marcel Claude. ¿Y cuál es este? ¿Dónde estaba en ese? Rincón Bolivariano. Rincón Bolivariano. En Valparaíso. Valparaíso. Oye, señor director, a propósito de que a mí también me gusta el guitarrero, ¿to qué? ¿Podemos tocar alguna canción así, no? Sí, no sé. ¿Tení una? ¿Me pasa ahí la vihuela? Oye, por si acaso... La vihuela, el término, pero oye. Esa canción es del gitano Rodríguez, ¿viste? Del gitano Rodríguez. Ustedes los peladores. ¿Por qué? ¿Había una discusión? Sí. Aquí está. Está afinadita. ¿Y qué pasa con esto? No sé, tú le pegás ahí. Está charcona. Ahí. Voy a cantar una canción... de una... bueno, eh... Estamos al aire. Estamos al aire. Ah, estamos al aire. Qué mentira, verdad, es así. Bueno, esa canción la canté en Valparaíso. El viernes pasado, parece que fue. En el rincón bolivariano. Y como esta candidatura, yo diría que se... Nació en Valparaíso, esta candidatura. Nació en el 2011 en Valparaíso, yo fui a una conferencia a la Upla. Ahí fue el primer destello de esta candidatura. Punta pie inicial. El primer punta pie inicial. Fui a una conferencia, estaba tan llena la universidad, tan llena. Yo era entrando y los estudiantes me decían, profe, nosotros también queremos entrar. Bueno, pero entro. Le decía yo, pero si no se puede, me... Bueno, a ver, y entre ellos en realidad estaba eso de bote a bote completo. Entonces hablé con los estudiantes y les dije, bueno, y no hay un gimnasio donde podamos hacer esto. No, no hay ninguna cuestión. No, aquí o en ninguna parte. Y en la calle le dije, bueno, no puede ser. Y salimos a la calle y pusieron los parlantes y todo eso. Y eran unos 6.000 estudiantes que estaban todos en la calle. Y ahí fue la primera vez que se corrió eso, Marcel Presidente. Y después... E hice este tema que suena más o menos así. No, no, no. Estoy como atrofador. Después, hace como un metro, estuve, fui a Valparaíso de nuevo. Fui a la Universidad Católica. ¿Estás hablando más que Cerrata antes de tocar? Sí, estoy como Arjona. Es que... ¿Cómo fue lo que? Porque, bueno, son los... Son los trovadores así. Los trovadores son así. Entonces fui a la Católica. ¿Ya? Lleno. Y después fui de nuevo a la Universidad de Valparaíso. Estaba tan lleno que sacaron la conferencia de acá y fuimos a la plaza Sotomayor. Y ahí arriba de una tarima con un megáfono hablamos. Y era tanta gente así que, bueno, ahí claramente la candidatura tomó un... Otro ribete. Un ribete distinto. Y yo debía esta canción a Valparaíso. Por eso que la toqué cuando estuvimos en una comida el viernes pasado. ¿Y la podemos replicar ahora? ¿Tú la cantaste? Ya, yo te hago una segunda pose, pero estoy bien tomadito. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible en la pobreza? Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo. Los cerros con sus calles y sus niños y vino el temporal y la llovina con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutuaba el paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte, labrera el viento sur, los volantines. Y el pescador de jaibas que entristece, nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia. Con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve? Un miedo en conce vive a la pobreza. ¡Qué grande Marcel Cló! Uno que toma la guitarra y sirve de grama, que todos dicen que canta y al final son como las pelotillegues y funcionó perfecto. ¿Y que sabe lo que pasa? Que antes de yo ser economista, antes de estudiar, antes de cualquier cosa, yo desde los 10 años me dedicaba a la canción, pues a contar. ¿Y pensaste en algún momento estudiar música o algo? La idea sí, es algo que yo quería hacer. Pero no fue por distintas razones, básicamente también por el interés político. Pero este siempre ha sido mi más neta y propia identidad. Gracias.